En la telenovela vivir de amor en avances, Misael tiene un plan para que inculpen a Santiago como si él no estuviera involucrado y tiene a Mónica y a Rebeca en un enredo con ese plan. Más adelante Rebeca enfrenta a Angeli sobre los motivos por los que José Emilio la abandonaría. Se supone que Angeli está intentando volver con él. Entonces Angeli se encuentra en la mansión pero Rebeca está en el suelo como si estuviera siendo parte del plan de Misael. Pero Rebeca sólo alcanza a ver que Angeli desesperada abandona todo en medio de una tormenta y el único que se preocupa realmente es José Emilio quien se dispone a salir a buscarla y a rescatarla en medio de esa lluvia y puede que cambie las cosas entre los dos. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video. Gracias.